Es una iniciativa para los principiantes, así que un torneo, una nueva propuesta, una nueva iniciativa, es seguir apostando al golf y a las nuevas actividades de aquí en la zona. Ahora estoy trabajando acá en Las Bardas, ahora actualmente estoy trabajando algunos días en Madrid, estamos yendo allá, estamos haciendo actividades nuevamente, acá en la zona, la verdad que muy buena predisposición de los clubes, y eso ayuda mucho al golf, a la gente principiante y a los chicos, seguimos con el taller de golf adaptado, que la verdad que es una satisfacción increíble, los chicos, los menores, que no había mucha actividad ahora con los menores, y ahora hay actividad en todos los clubes, así que le queremos también dar un empuje a eso, que es nuestro futuro, el futuro de todos los profesores y el futuro de los clubes. Este torneo comienza el día 7 de agosto, la primera fecha se va a hacer en Madrid, después comienza el 21 en Rawson, en Los Tamariscos, después seguimos en La Chacra, el día 4, 4 si no me equivoco, el día 4, y el día 18 de septiembre cerramos el tour aquí en Las Bardas, así que bueno, nada, una gran expectativa, una gran emoción, porque bueno, es el primer torneo de principiantes que se hace aquí en la Patagonia, así que lleva como subtítulo, Unidos por el Golf, así que bueno, la verdad que es una gran emoción de que todos estén a predisposición de esto, ¿no? ¿Las expectativas cuáles son? Muchas, como siempre, muchas, como en cada proyecto que hacemos, le ponemos todo lo mejor, esperamos una buena convocatoria, hoy, yo de mi parte acá, de Las Bardas y de Madrid, tenemos 25 anotados ya, y todavía no nos hemos acercado, así que hay una expectativa enorme, esperamos la convocatoria de muchos jugadores, de muchos principiantes.